¿Qué es la despenalización de los delitos contra el honor? ¿Qué es la despenalización de los delitos contra el honor? ¿Qué es la despenalización de los delitos contra el honor? Hay ahí una iniciativa que se presentó recientemente que creo que es oportuna, que la valoramos y la aplaudimos, pero nosotros como colegio insistimos en nuestra propuesta presentada al Congreso Nacional de despenalizar los delitos contra el honor y convertirlo ya no en delitos, sino en faltas que se puedan castigar con sanciones pecuniarias y con otro tipo de sanciones que no sean la cárcel. La propuesta está ahí y esperamos que sea tomada en cuenta.